No dejaré aún que se escape Quiero mi juventud aún algún tiempo El viejo que me llegué aún puede esperar La juventud que me queda aún me conmueve Hace ya tiempo que ronda mi casa Aunque ya le conozco toda mi vida Pero no lo dejaré que entre en mí Aún no podrá hacerme viejo, aún tengo vida Quédate ahí, no tengas prisa De momento el joven me sigue dentro Tantos soles y lunas ya he vivido Pero mi cuerpo y mi alma han resistido Voy a seguir disfrutando Porque la vida es muy bella Quédate ahí, hombre viejo Que el joven aún tiene cuerda La fecha de nacimiento Me chivata la edad Si yo no la conociera Nunca sabría mi edad No dejaré aún que se escape Quiero mi juventud aún algún tiempo El viejo que me llegué aún puede esperar La juventud que me queda aún me conmueve Hace ya tiempo que ronda mi casa Aunque ya le conozco toda mi vida Pero no lo dejaré que entre en mí Aún no podrá hacerme viejo, aún tengo vida Quédate ahí, no tengas prisa De momento el joven me sigue dentro Tantos soles y lunas ya he vivido Pero mi cuerpo y mi alma han resistido Voy a seguir disfrutando Porque la vida es muy bella Quédate ahí, hombre viejo Que el joven aún tiene cuerda Que el joven aún tiene cuerda La fecha de nacimiento Me chivata la edad Si yo no la conociera Si yo no la conociera Nunca sabría mi edad Si yo no la conociera Nunca sabría Miedad 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 Miedad